¡Viva la que es preciosa! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva la Dolorica! ¡Viva! ¡Viva la Dolorosa! ¡Viva! ¡Viva la más hermosa! ¡Viva! ¡Y viva el Paso Azul! ¡Viva! ¡Viva la Dolorosa! 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 ¡Viva la Dolorosa ¡Gracias! ¡Viva el Paz Azul! 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 ¡Viva! ¡Viva el Paz Azul! ¡Viva el Paz Azul! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva el Paso Blanco! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva la Dolorosa! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Otulay! ¡Otulay! ¡Viva el Fosco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Fosco! ¡Viva! 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 ¡Viva el Fosco! ¡Viva! Gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Y viva el Papa Azul! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! 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 ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva el Papa Azul! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva tu abastro! ¡Vivaстиana! ¡Viva sus patri, vapáable! ¡Viva! 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 ¡Viva laonneria de la cantera! ¡Viva! 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 No sufrirás tu bendición, dar un conto tu bendición. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva la más guapa! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! 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 ¡Viva la Virgen de los Dolores Agradece a sus pasajerosos. ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Abra! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Viva! 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 Gracias. Gracias.